controvertida y muy odiada por muchos, su sección, no por usted que nos ve, que nos escucha, por los representantes de los medios, muy odiada sección, ¿qué tan tendenciosos andan los medios corporativos hoy? Más o menos, se andan medio mediocres, como que todavía siguen dormidos en sus laureles, como que todavía están en la vacación, están diciendo, ay, quisiera seguir la Semana Santa, y cuando usted, que nos ve, que nos escucha, ya está echándole ganas y trancasos a la vida, pues estos cuates siguen ahí, dormidos en sus laureles, algunas de las fotos no se las presentaremos, porque son, pues, fuertes, preocupantes, dan, mire, hay un, hay un caso que está muy, muy controvertido, el Dadai Lama besó a un niño en la boca, ¿no? Imagínese, es algo terrible, por supuesto no le vamos a mostrar la foto, pero ahí en crónica, sí traen la foto, en primera plana, yo lo digo por respeto, obviamente, al niño, ¿no? Este caso es asquerosísimo, no lo vamos a ni siquiera mencionar, ¿no? Qué terrible, ¿no? Por supuesto que hay que exhibir lo que hizo el Dadai Lama, no lo va a poner ahí, ¿no? Pero, don David, nosotros no nos lo vamos a presentar, pero no tiene ningún sentido que se ponga esto en la primera plana, ¿eh? Es por respeto al niño, obviamente, a usted que nos ve y que nos escucha, al pueblo de México, al pueblo del mundo, esto está terrible. Bueno, vámonos uno por uno, ¿qué le parece, don David, que empezamos con el Universal? Si lo tiene por ahí, fíjese. Mire, en primera plana trae una presunta acusación de la Fiscalía General de la República a cuatro militares por homicidio en Nuevo Laredo, este incidente del que, pues, han sacado tanto jugo en los medios de comunicación corporativos, que del que sacaron jugo también desde la ultraderecha, quisieron incitar a miembros de nuestras Fuerzas Armadas para que se opongan al gobierno por una situación en la que se busca simple y sencillamente llegar a la justicia, a la verdad. Si malo, si se busca la justicia, obviamente muy, muy malo si no, pues en estas andan. También traen ahí una encuesta en la que se ve ya un amplio, según, claro está, el Universal, una amplia ventaja del candidato del PRI ahí en Coahuila, Manolo Jiménez, que yo ni conozco, ¿no? Y mucha gente tampoco, ¿no? Manolo Jiménez, ahí lo vemos sobre Guadiana, Armando Guadiana, el senador, entre comillas, de Morena, y pues obviamente el candidato del Partido del Trabajo, Ricardo Magía Verdeja, bien usted sabe perfectamente, pues pertenecía a Morena, fue parte del gabinete del presidente López Obrador como subsecretario de Seguridad Pública, no aceptó la encuesta en la que ganó Guadiana, con un Guadiana al que se le ha vinculado una y otra vez a Xochitl Galvez, el mismo Rafael Barajas, el fisgón, la semana pasada hizo un reto aquí a los verdejistas a que expongan sus posturas aquí en Sin Censura, pero fíjese, si a mí no me falla la matemática, y a ver si don David nos hace la cuenta ahí, que él es muy bueno para el cálculo mental, don David es fantástico para el cálculo mental, pero si a mí no me falla la matemática, 37 que tiene de porcentaje Armando Guadiana, 37% más 11% que tiene Guadiana, nos da un 48%, y ya con eso le podrían ganar al PRI, ahí en Coahuila, no sé si tengo o no tengo razón David, ¿me equivoqué o no me equivoqué con mi matemática? Tienes toda la razón del mundo mi estimado Toño. Porque mire yo soy malísimo, no por eso me hice periodista, pero soy muy malo para las matemáticas, como batallé en la escuela con las matemáticas, pero un poquitito de cálculo mental, y de esos que utilizamos todos los días, pues si me lo sé, si la matemática no me falla, si hubiera algún tipo de unión entre estos personajes, Armando Guadiana y Ricardo Mejía Verdeja, con tal de sacar de Coahuila al PRI, pues ya con eso le ganaba, ¿no? Con la gente que apoya a Verdeja, a Mejía Verdeja, sumándose a los de Guadiana, y ni se diga si se le agrega a este partido que, como nos comentaba desde la semana pasada, al hablar de Judas, el queridísimo Paco Cruz, periodista y escritor, pues es uno de los partidos más traicioneros y traidores que existe, el partido verde ecologista, y se uniera a este cuate llamado Lenín Pérez Rivera, aún más, ¿no? Él tiene 6%, entonces ya estarían hablando de un 54% contra el 46% del PRI, de este cuate que se llama Manolo Jiménez Salinas, como Salinas de Gortari, bueno, pues eso es lo que trae obviamente el Universal hoy en su primera plana, traen cosas de deportes, ahí están en una situación ahí sobre Vivi Netanyahu, ya ve cómo está la cosa ahorita, mire, no vamos a hablar de ese tema porque también YouTube le encanta censurar, ¿eh? Cualquier cosa que se hable de ese tema, ahí de donde está la Tierra Santa, para que no nos golpen por ahí, donde está la Tierra Santa, de inmediato viene la censura de estos señores, llevan una columna de Carlos Urzúa, quien de ser pues funcionario público mantenido por nosotros mexicanos, se convirtió en enemigo de la Cuarta Transformación. En Excelsior, por ejemplo, siguen lucrando con la tragedia de los inmigrantes, algo que duele muchísimo, esto le decía desde la semana pasada, tiene dos vertientes, la vertiente positiva es que finalmente están volteando a ver al tema inmigrante, cuando en otros momentos pues ahí lo llevaban simple y sencillamente de pintadita, ¿no? Y cuando uno lo sugería en las redacciones de estos principales medios, le decían a uno, ¿y qué es nuevo de esto? ¿Qué es noticia? Te decían, ¿no? Pero bueno, ahora ahí en Excelsior traen una situación que una vez más no se adecúa a los cánones periodísticos, precisamente al hablar de la noticia, pues no, vamos, es algo que no tiene algo que ver con la primera plana, lo digo con mucho respeto, para mí lo más importante es que siempre hablemos, sí, sí, de los inmigrantes, pero Excelsior no es un periódico de línea migrante, ni nada del estilo, simple y sencillamente queremos exhibir las mentiras ahí, ¿no? Cómo es que son parte de una campaña, traen una especie de investigación en la que asegura que la mayoría de las víctimas de esta tragedia son jóvenes, que hubieron 40 sueños truncados por la tragedia de Juárez, ahí ponen sus rostros, ¿no? Lucrando con la tragedia como si fueran los peores o pilotes, aves de carroña, una nota que, insisto, esto es para la investigación en el periódico, para el reportaje, pero no es material de primera plana, esto evidentemente es parte del golpeteo que llevan ahí en Excelsior, y mire, en unos momentos más le voy a presentar un dato que seguramente señalarán hoy en la conferencia de prensa mañanera, que llevan también por ahí en el financiero, hay más empleo, pero es informal, ¿no? Ese es el pero. Ay, don David, tenga cuidado porque también ahí sale la foto del tipo este, no sé si la puso ahí, el tipo este, el Dalai Lama ahí, haciendo sus fechorías, tenga cuidado porque ahí, en pequeñín, sale ahí la foto. A ver, otra, otra falta de respeto de estos medios de comunicación corporativos, que, pues en esta siempre andan, ¿no? En sus cochinadas. Bueno, vamos ahora a Milenio, ahí traen que abrieron cinco juicios en Estados Unidos por tráfico de fentanilo, dirigido a menores. Fentanilo, en el financiero le decía, ahí sí traen eso, ¿no? Alcanza récord generación de empleo formal en el primer trimestre. Esto se contrapone a lo que dice Excelsior, ¿no? Fíjese, el financiero también es un medio que está en contraposición del gobierno, de todo lo que tenga que ver con López Obrador, y aún así dan a conocer este dato. Alcanza récord generación de empleo formal en este primer trimestre, y esto entra en contraposición de lo que se plantea en el periódico Excelsior, donde dicen que la mayoría es informal. Aquí dicen, no, es empleo formal. Pero bueno, en esas andan. El Economista trae una nota de ensamble de autos eléctricos en el país, crecerá al triple durante este año. Muy del ramo de ese periódico. En el Heraldo de México, también lucrando con la tragedia inmigrante, hablan de este campamento que se armó en la Colonia Juárez, y que salió también a la palestra después de otro acto ultraracista de Sandra Cuevas, quien asegura que los va a quitar. Quitó a unos señores que estaban vendiendo ahí, honestamente, sus alimentos. La Juárez, luego de que un sitio de la ultraderecha en Twitter los denunciara, un sitio que, miren, le responde casi a todos los comentarios y etcétera, es como una página, un perfil que supuestamente representa a la Juárez, la Colonia Juárez ahí en la Alcaldía Cuauhtémoc. Y según ellos los representan, hicieron una denuncia bien racista, bien xenófoba, y cuando la gente se les fue encima a decirles, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás siendo racista con los inmigrantes? Si ellos no te están haciendo nada, simple y sencillamente buscan salir adelante. A todos les respondían, pero la cuenta se llama Colonia Juárez o algo así, de puro racista, ¿no? A todos les responde, pero sin cara, sin rostro, sin nombre, sin apellido. Muy, muy fácil escribir bajo el nombre Colonia Juárez, como si yo pusiera aquí, no sé, ¿no? Ciudad, Kansas, ¿no? Kansas City. Todo lo que yo digo, pues no, ¿verdad? Yo no represento todo lo que dice Kansas City. Sí, pero bueno, esos cobardes ahí anduvieron con esto. Y por supuesto en el heraldo, pues ahí lucran con la imagen. Traen ahí una nota sobre los 10 mil millones de dólares por autopartes, ¿no? Que se busca captar por parte del gobierno de México. Una inversión de empresas automotrices. Entonces, la razón de Jorge Chaparro, bueno, no es su periódico, ¿no? Pero ahí trabaja él. Dice que hay exasperación de migrantes tras la tragedia alimenta negocio a polleros. En unos momentos más le vamos a platicar, de hecho, cómo es que, en efecto, los, pues, la mayoría de los migrantes, 7 de cada 10, cruza con coyotes a los Estados Unidos. Nos lo platicaremos en unos momentos más. Ya me tapó por ahí don David Crónica. Crónica que trae en esta foto despreciable, ¿no? De este tipo, no sé, qué chingado se cree el Dalai Lama, andar dándole besos a los niños en la boca. Pero, bueno, dice, genera a Comisión Federal de Electricidad más gasto que energía a las plantas de Iberdrola. Y, pues, ya, no le digo que con una flojera andan en estas. Y, pues, bueno, aquí vamos a cerrar con broche de reforma. Unen partidos fuerzas para lograr impunidad. ¿Qué es esto? Empujan iniciativa en el Congreso para evitar castigos de tribunal electoral. Creo que nada más falta que le pongan ahí, en lugar de que esta nota la escribe Claudia Salazar. Ya se llama Claudia, ¿no? Debería poner, firma Claudia X. González, ¿no? A lo mejor es el seudónimo de Claudia X. González, ¿no? Claudia Salazar, ¿no? Así de tendenciosos están hoy. Yo diría que más que tendenciosos, hoy esos medios de comunicación corporativos están muy flojillos. Flojillos, flojillos. Así andan, ¿no? Muy flojillos estos señores. Así que, bueno, pues, ahí lo tiene usted. Ahí lo tiene usted. Y, bueno, le pido a don David que por favor nos comparta en nuestras redes sociales porque tengo que hablar.